Hola, bienvenidos y bienvenidas a otra cápsula explicativa acerca de la inclusión y la diversidad. ¿Sabía usted que en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia se establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución? Todas las personas colombianas tenemos los mismos derechos y el Estado debe ser garante de ello. Esto mismo debe ser aplicado en el ámbito laboral específicamente en las entidades públicas, pues es una obligación y se encuentra normado, dado que la diversidad obliga a que se tenga una cobertura para todas las personas y la inclusión permite generar este acercamiento desde múltiples diversidades. Pero, ¿y por qué estamos hablando de estos temas? ¿Qué tiene que ver la igualdad con el tema laboral? Pues resulta que en la actualidad las luchas de las múltiples poblaciones de las diversidades han tenido unos resultados muy importantes y son de interés para todas las personas. Vale la pena resaltar aquí que en nuestra nación se encuentran muchas culturas y varias etnias, razón por la cual cada uno de los pueblos y grupos sociales tiene unas características diferentes que deben ser entendidas y acogidas para el desarrollo y trabajo de nuestro territorio. Para un acercamiento muy breve tenemos entonces como ejemplos de la diversidad grupos étnicos conformados por las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, comunidad rom y comunidad indígena. También grupos etarios que se clasifican en primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y personas mayores. Y por último sectores sociales compuesto por el sector LGBTIQ+, comunidades rurales, campesinas y también personas con discapacidad. Y como aplicación de la inclusión se trabaja constantemente desde el Departamento Administrativo de la Función Pública para llevar a cabo la incorporación de personas con discapacidad y jóvenes. Se lucha por la paridad de género y desde varios frentes se sigue trabajando con muchos más grupos poblacionales. Es por esta razón que en el caso particular de las personas con discapacidad, el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene una ruta específica para la vinculación laboral. Hagamos un breve recuento de la fuerza jurídica que tiene esta inclusión. Entre las más importantes, Decreto 2011 de 2017, Vinculación de Personas con Discapacidad, Constitución Política con sus artículos 13, 40 y 54, Ley 361 de 1997, Ley 1346 de 2009 y Ley Estatutaria 1618 del 2013. Y ojo a esto, clave para exigir. El Decreto 2011 de 2017 menciona que debe existir un porcentaje de personas vinculadas en las entidades públicas de acuerdo al tamaño de las plantas laborales independientemente de su tipo. Lo anterior muestra cómo la Constitución Política de Colombia cobra vida y no se queda en discurso. Y ahora, a seguir la ruta. En cada una de las entidades, la Oficina de Talento Humano debe hacer el seguimiento de las hojas de vida para realizar el proceso de selección de las personas con discapacidad. En estos documentos, se debe revisar el cumplimiento del perfil para el cargo y el tipo de discapacidad de la persona. Esto permitirá que la entidad pueda poner en marcha los ajustes razonables. Recordemos que los ajustes razonables son las adaptaciones que debe hacer la entidad según el tipo de discapacidad de las personas, para que puedan ejercer adecuadamente sus labores y desarrollar plenamente sus actividades. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de discapacidad y cómo las entidades pueden reconocerlas? Recordemos que en Colombia las discapacidades están categorizadas de la siguiente manera. Visual, física, auditiva, múltiple, psicosocial, intelectual y sordoseguera. Para que esta condición sea reconocida, las personas deben aportar el certificado de discapacidad expedido por el Ministerio de Salud como documento oficial. Pero si al momento de la selección la persona no lo tiene, puede adjuntar temporalmente el certificado del médico o los resultados del examen médico de ingreso, mientras tramita el solicitado. Recordemos que el certificado de discapacidad no es un requisito para poder ingresar a trabajar, solo debe gestionarlo y aportarlo para que las entidades puedan implementar los ajustes razonables que necesitan las personas con discapacidad y puedan así trabajar con tranquilidad. ¿Y cuál es la ruta de empleabilidad para las personas con discapacidad? Desde el Departamento Administrativo de la Función Pública se indica la siguiente ruta para la inclusión de la población en mención. Primero, planeación. Allí se realiza el proceso de análisis de las vacantes que tiene la entidad y la disponibilidad por parte de la misma para el proceso de inclusión de personas con discapacidad. Segundo, publicidad-difusión. En esta etapa se debe dar a conocer el perfil. Puede haber apoyo de las bolsas de empleo y redes sociales de la entidad. Tercero, ingreso. Aquí se debe realizar la actualización en la plataforma del CIGEP. Cuarto, desarrollo. Etapa para la notificación de los objetivos que debe cumplir en su trabajo en el cumplimiento de sus tareas. Quinto, retiro. Aquí se lleva a cabo una evaluación del desempeño profesional y desvinculación asistida. Los anteriores pasos se deben realizar teniendo en cuenta el principio del mérito, la eliminación de barreras y los ajustes razonables. Dichas acciones son transversales en todo el ciclo de vida del servidor y servidora pública. Para ampliar esta información, ingresa a www.funcionpublica.gov.com. Recordemos nuestra meta de vinculación de las personas con discapacidad en las entidades. Este es nuestro compromiso del Gobierno del Cambio. Esta cápsula se realizó gracias al Departamento Administrativo de la Función Pública y contó con el apoyo del canal Universitario Submundo. Colombia, potencia de la vida.